Y ahora llegamos con el ritmo, para bailar y gozarlo, pero ahora, con la expresión norteña, you know. Rakatataca, pum pum, cuando ella toca, pum pum, se vuelve loca, pum pum, es una fiesta, rakatatum, esto revienta, pum pum, cuando ella toca, pum pum, se vuelve loca, pum pum, es una fiesta, rakatatum, esto revienta. Y llegamos con el ritmo del rival De los movimientos que van llegando Cuando ella toca, se vuelve loca Es una fiesta, esto revienta Cuando ella toca, se vuelve loca Es una fiesta, esto revienta Y todo un bailando con este ritmo que llegó para quedarse Pero lo nuevo, nuevo de la expresión norteña Agárrese Prepa Juga Suena que suena Suena mi balón Suena que suena Ese cuerpazo Suena que suena Es mi torreta Baila de rosas También la cheta Suena que suena Suena mi bajo Suena que suena Ese cuerpazo Suena que suena Es mi torreta Baila de rosas También la cheta Suena que suena Y es el ritmo que suena Y es el ritmo tribalero Y es el ritmo tribalero Pero con la expresión norteña Sí, 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 sí Para todo el mundo Para todo el mundo Y hasta Guanajuato San Luis Potosí Y es el ritmo tribalero Y es el ritmo tribalero San Luis Potosí Y es el ritmo tribalero Y es el ritmo tribalero Con el movimiento Que llevó Lo que no Eh Que llevó Estos sonidos Gracias.